Música 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 ¡Gracias! 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 La-la-la-la We were pleasing you before La-la-la-la-la-la-la-la Take the harp and join the chorus La-la-la-la-la-la-la-la-la-la Follow me in my way We draw these girls together La-la-la-la-la-la-la Ho-ho-ho Who would know Ho-ho-ho Who would know What happened to the first season to be Johnny Here we go There we go Christmas party Let's go There we go A-la-la-la-la-la-la-la-la Uh, Giddy up, Giddy up, Giddy up, let's go Come and look at this show We're running in the Wonderland, oh no Let's go Hasta aquí ya llegó la cannavidad, consumando la alegría por tu bella. Hasta aquí ya llegó la cannavidad, consumando la alegría por tu bella. Hasta aquí ya la batida, cantaremos sin pensar, no haremos nada bien y no haremos sin parar. Hasta aquí ya llegó la cannavidad, consumando la alegría por tu bella. Hasta aquí ya brillan ya, en mi árbol colgaré, necesitas que no se cumplió. Hasta aquí ya llegó la cannavidad, consumando la alegría por tu bella. Hasta aquí ya llegó la cannavidad, consumando la alegría por tu bella. Hasta aquí ya llegó la cannavidad. ¿Quieren escucharte? ¿Una bien, mamá? ¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!